Buenos días florecillas y florecillos, ¿cómo estáis? Espero que por ahí lo estéis pasando, Deli. Yo soy Patricia, soy ilustradora, si acabas de llegar a este canal te doy la bienvenida y en este vídeo vamos a estar hablando de portafolios. Tengo intención de hacer varios vídeos acerca de qué debería de tener un portafolio más en concreto, así que bueno, ya iremos viendo en vídeos que vengan, pero... En este vídeo en concreto vamos a estar hablando acerca de errores comunes que se suelen cometer a hacer portafolios. Yo los he cometido hace años y siempre está bien hacer una revisión acerca de ello, así que venga, vamos a comenzar. El primer error que a veces se comete es el poner trabajos que a lo mejor hemos hecho previamente y que no queremos seguir haciendo solo por el hecho de rellenar el portafolio. Esto es un error porque si no es nuestro estilo de ilustración, no queremos tirar por esa vía y hemos hecho a lo mejor trabajos previos, no tenemos por qué seguir enseñándolo para que nos sigan saliendo más trabajos o más proyectos de ese tipo. Entonces siempre en un portafolio mostrad el trabajo hacia donde queréis trabajar, hacia donde os queréis dirigir. El siguiente error es hacer portafolios súper largos. Cuando sobre todo estamos empezando, creamos un montón de imágenes, un montón de ilustraciones que a lo mejor no tienen un objetivo en concreto y sí que puede ser un error el querer meterlo todo dentro del portafolio y que sea un portafolio que a lo mejor tengas que hacer scroll, scroll, scroll eternamente para poder llegar al final y poder encontrar otro tipo de información tuya. Así que siempre he recomendado que sea cuanto más conciso con la calidad mayor y este es otro de los errores que a lo mejor se pueden cometer y es no poner en tu portafolio los trabajos o las ilustraciones o los proyectos que tú consideres que tienen la mayor calidad posible, la mayor calidad que tú puedas ofrecer tanto a nivel narrativo, a nivel visual, a nivel de técnica, a nivel de lo que quieras transmitir, a nivel pues todos los niveles. Otro de los errores que a lo mejor se pueden cometer es el de poner en nuestro portafolio sino trabajos antiguos que ya no nos representan. Como muchos sabemos, nuestro estilo va pasando el tiempo, se va desarrollando, va evolucionando. Si cogemos a lo mejor una ilustración que hacemos hoy y la comparamos con una ilustración del año pasado, a estas mismas fechas seguramente cosas hayan cambiado, habrán cambiado el estilo un poco, a lo mejor ha cambiado el cómo aplicas el color, los trazos y cómo aplicas las sombras, las luces o la composición. Entonces, a lo mejor no en un corto, en tan corto periodo de tiempo, pero sí que a lo mejor si estoy dirigiendo mi portafolio a ilustración del producto y yo hice un proyecto de ilustración del producto hace 10 años, por ejemplo, a lo mejor no es la mejor idea el poner ese proyecto dentro de mi portafolio actual. Porque eso, pueden haber cambiado muchas cosas y puede ser que la persona a lo mejor vea ese estilo y tú ya no lo puedas hacer. Bueno, el caso es que mejor hacer las cosas que tenemos con más calidad y que representen muy bien el estilo que tenemos. En cuanto al estilo, quería hablar, porque siempre es un debate, es el eterno debate de si tener varios estilos dentro de un portafolio o dedicar todo tu tiempo a mejorar y evolucionar varios estilos o enfocarte todo tu tiempo, toda tu energía, todo tú en crear un estilo que sea tuyo, propio, reconocible, personal. Que va a ser la manera en la que tú mejor te puedas transmitir, que tú puedas mejor representar todo aquello que quieres representar. Así que, dentro del estilo ilustrativo, podemos en nuestro portafolio enseñar cómo hacemos nuestras ilustraciones con línea, sin línea, en blanco y negro, con más detalle en cuanto a luces, sombras o en cuanto a texturas. Pero, en mi opinión, sí que el tener eso, un estilo que sea como muy muy diferente, puede resultar un problema hoy en día, ¿vale? Cuando sí que está súper desarrollado el hecho de la individualidad de cada uno y cómo transmitimos cada uno a nivel muy muy personal. Puede ser eso, un problema que a lo mejor la persona que te vaya a contratar, ese editor, esa persona de esa empresa que pueda contratarte, no sepa muy bien por dónde tirar contigo, ni saber exactamente cuál va a ser el resultado que va a poder conseguir si te contrata. Así que, yo por eso os digo que yo prefiero, y esto es una opinión personal, cada uno puede poner en su portafolio lo que considere, los estilos que considere, pero penso que el tener un estilo propio hoy día es mucho más positivo. Otro error que a lo mejor cometemos cuando estamos empezando es el de poner imágenes sin contexto. Dependiendo de hacia dónde queramos dirigir ese portafolio, puede ser interesante que hagamos mini proyectitos, autoproyectos, que muestren nuestras habilidades, nuestras capacidades para poder desarrollar personajes, para esos personajes ver cómo transmiten, cómo se integran dentro de un fondo, cómo se integran dentro de una escena, cómo se componen esas escenas. Entonces, pensar que poner imágenes sueltas de las que vamos generando a lo mejor en Instagram, a lo mejor no es tan positivo eso, dependiendo de hacia dónde queramos dirigir ese portafolio. Si lo queremos dirigir a lo mejor para una ilustración infantil o a nivel editorial, a lo mejor eso es mucho más interesante crear diferentes proyectos, que pueda hacer que la persona que te va a contratar vea cómo tú generas las ideas, cómo las desarrollas. Otro error, y va relacionado también con el anterior, es no estructurar el proyecto. Si vamos a enseñar nuestras habilidades al hacer patrones, y dentro de eso vamos a enseñar nuestras habilidades de cómo desarrollamos personaje, o de cómo creamos escena, o de cómo componemos las imágenes con personaje, texto y fondo, todo este tipo de cosas tienen que estar bien, no separadas, pero bien organizadas dentro del portafolio, que haya una parte que explique sobre ti, que haya una parte que explique sobre los clientes que has trabajado, si los tienes, que haya una parte en la que se vean procesos con bocetos a lo mejor, pero que tenga una estructura y al final un portafolio no es más que contar un poco nuestra historia como ilustradores, entonces pensad que siempre es interesante, que igual que toda historia tienen que tener como un inicio, un nudo y un desenlace. Otro, a lo mejor, error que se suele cometer es el de las fotos. Si tenemos fotos de nuestros productos, como por ejemplo libros, y hemos trabajado haciendo ilustración para producto, y lo tenemos en nuestra casa, pensad que a lo mejor es interesante invertir en mockups, si no tenemos a lo mejor la opción de poder hacer unas buenas fotografías. Las fotografías igual, van a transmitir mucho y tienen que ser de muy buena calidad, la iluminación tiene que estar muy bien, la composición, si le vamos a poner cosas que vayan a decorar, por eso a lo mejor buscar plataformas, os dejo por abajo lista donde podéis conseguir mockups de libros, de revistas, de producto, de manera gratuita y libre de derechos, y luego si queremos invertir en ello, pues también lo podemos hacer y siempre le va a dar un toque mucho más profesional al portafolio. También relacionado con esto, el siguiente error es el de las fotografías o imágenes con mala calidad o mala resolución. No vale el poner alguna imagen que a lo mejor al reducirle el peso haya perdido un montón de calidad, esté pixelada, no se vea bien, eso es de lo peor que podemos hacer, porque efectivamente da a atender una falta de profesionalidad. Si lo hacemos en Lightroom hay opciones de poder guardar la imagen con una muy buena calidad que pese poco, en Photoshop por ejemplo podemos guardar para web porque también va a hacer que la calidad que pierda sea muy muy mínima, pero el peso de la imagen, que siempre es el problema, el peso de la imagen si lo vamos a subir en nuestra página web, porque a lo mejor tenemos una cantidad de gigas limitada para poder subir las imágenes, pensad eso, que la calidad siempre hay que intentar mantenerla que sea la mejor. El siguiente error, y ya es el penúltimo, es el de no tener una página web o no tener un portafolio online. Tú imagínate que esa persona que está viendo tu portafolio, que le está encantando cómo trabajas, cómo transmites, cómo son tus imágenes, dice, ostras, voy a ver qué más tiene. Me meto en su página y de repente veo que a lo mejor lo único que tiene de portafolio es el Instagram o poco más. Entonces también le quita profesionalidad el hecho de no dedicarle tiempo a tener todo nuestro portafolio con cosas más actualizadas, que hacemos eso, ilustración a lo mejor para revistas, o ilustración que sea para un público juvenil, por ejemplo. Todo este tipo de cosas que va a ser la ampliación del portafolio concentradito que tú le vas a enviar a esas empresas o a esas editoriales o a esas agencias. Es interesante el que no sea a lo mejor una red social. La red social está genial porque da a entender que estás activo, que todas las semanas estás compartiendo cosas, que tienes una capacidad para generar trabajo así medianamente rápido. Eso está genial, pero como para una información más allá acerca de ello, trabajos o proyectos mucho más desarrollados, explicados, de qué clientes son, siempre es interesante eso, tener una página web o un portafolio online. Yo en concreto ahora mismo tengo portafolio online, tenía una página web en WordPress, pero la eliminé porque no me gustaba nada y me era complicado de poder gestionarlo. Ahora estoy utilizando Behance y es que hay plataformas como Behance, hay plataformas como CarbonMade, hay plataformas, yo que sé, Adobe, Photoshop, tiene toda una parte que son portafolios online, está también Canva. Hay un montón de plataformas que podemos utilizar. Además, yo elegí en este concreto Behance porque sí que tiene toda una parte de comunidad que a mí me está resultando súper, súper genial porque subes un proyecto, te dan feedback sobre ese proyecto, puedes hablar con la gente acerca de cómo le está apareciendo. También hay editores, hay gente del mundo editorial ahí dentro. Entonces es súper, súper interesante el poder, eso, o un portafolio online o tener tu propia página web donde estructurar ahí todos tus proyectos, poner tus clientes, poner bien tu contacto, poner toda tu bio, todas tus cositas a tu manera y eso también va a dar muchas cosas a entender de cómo te gestionas y que tu profesionalidad es estupenda y la mejor. El siguiente error, y no es el último todavía, es el de no poner en nuestro portafolio cosas que de manera sutil den a entender que sabemos hacer cosas. Quiero decir, por ejemplo, si yo en la portada de mi portafolio pongo mi nombre, Patricia Corrales, Illustration, pero luego en vez de dejarlo como solo tal cual, le pongo a lo mejor alguna franja con un patrón de diseño que he creado con dibujitos tal y luego le he puesto no sé qué detalle, o sea, son cosas que parece que no, pero le dan a entender a la persona que lo está viendo pues que soy capaz de componer ya en la primera imagen, estoy componiendo el texto con una imagen, con un detalle, con tal. Luego también si hago un patrón le estoy dando a entender a esa persona que sé hacer patrones, que lo sé integrar, que sé... son pequeñas cositas que vamos poniendo que no están especificadas como tal, ni se escriben como tal, ni se describen, pero dan a entender cosas. Así que es algo que os recomiendo mucho. Y para finalizar, ya del todo sí que sí, otro de los errores comunes es no poner el contacto bien visible todo el rato. Una cosa es que interfiera en el contacto, ya sea nuestro mail, ya sea nuestro teléfono, nuestra página web, que no interfiera en el portafolio de ninguna manera, pero que sea súper visible. Siempre se suele colocar en la parte baja, aquí a la derecha, así que si tenemos un mail de nuestra página web, ahí lo vamos a poner. Si tenemos un Gmail porque no tenemos una página web, ahí también. Si tenemos un teléfono que es específico nuestro, que no es el personal, pues también lo podemos añadir, porque oye, siempre hay gente que a lo mejor te quiere explicar las cosas por teléfono, hago así porque soy una antigua, porque ya se hace así, es fantástico. Entonces, eso, dejad bien visible vuestro contacto, vuestra página web, además si puede ser clicable, muchísimo mejor, porque si clicas a la web directamente en el portafolio del PDF que hemos generado, nos va a llevar a la web y ahí está toda nuestra información. En la página web, igual, siempre que tenga la página de contacto bien visible y que sea muy accesible. Y nada, florecillas, hasta aquí hemos llegado con estos errores que se suelen cometer en los portafolios. Espero que te haya servido, espero que te haya valido mucho para, yo que sé, cosillas que a lo mejor pues no sabías o no habías tenido en cuenta, así que bueno, me dices por comentarios qué tipo de errores cometías tú o si has revisado, has ido corriendo a revisar tu portafolio y has pensado, ostras, mira cómo está esto. Bueno, me lo dejáis por comentarios, generamos debate también acerca de qué pensáis, acerca de si hay que tener varios estilos, si hay que tener solo un estilo, bueno, me vais dejando por abajo que yo os voy respondiendo. Así que muchísimas gracias por ver este vídeo, si te ha gustado siempre te pido que le des un like, que me ayuda un montón para poder seguir generando vídeos, también un montón de estos links os los dejo debajo, también para que los podáis ver. Puedes compartir este vídeo para, si tienes por ahí gente conocida que le pueda servir y le pueda valer, sería genial para que se siga conociendo estos errores. Y ya para finalizar, te puedes suscribir, que te veo por ahí que no te estás suscribiendo todavía. Y nada, espero que tengáis una muy muy buena semana y nos vemos la siguiente. Chau chau. 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 ¡Gracias!